Soy Simón Mesa Soto, soy el director de la película Amparo, que está próxima a estrenarse en salas en todo Colombia el próximo 28 de abril. Amparo es una película sobre una madre y su hijo, es una película sobre una madre colombiana, como desde el día a día, algo muy cotidiano, pero que toca específicamente el tema de las batidas del ejército, cómo una madre se enfrenta a eso que sucedía tanto en los años 90 y a principios del 2000, durante los 2000, 2010, que era muy común y que yo en mi generación lo vivimos mucho. Digamos, me tocaba que era, entonces es una madre en su lucha, como esta, digamos, una historia de una madre muy común en la sociedad colombiana, que es una lucha constante por sacar a su familia adelante. Pues para mí es una forma de reflejar los sentimientos de amor y odio que yo tengo como ciudadano en este país, porque Amparo, yo crecí con una madre soltera, muy arraigado a ella, y a través de ella vi también muchas, pues, testigo de muchas cosas, pero también gracias a ella yo forjé una mentalidad, una forma de ver el mundo, que me hace amar y odiar, pues, la sociedad en la que vivo, que es usted, que es Colombia. Que no me vayas, a que no me traguen a mi muchacho. ¡Suélteme! Todos muchos que jueguen a esquinas, que son vagos, que no viven para nada, los ponen de soldados regulares a combatir al frente. ¿Usted me puede ayudar? No se preocupe, eso es muy común. Tal vez cuando Sandra llora, pues, es una de las escenas más complejas. Yo, como director de cine, como que es una escena que me enseñó mucho, mi trabajo en mi exploración del cine, que ella, cuando le, como que saca todo lo que ella, pues, eso me, 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 todavía me, me hace pensar mucho. Pareciera que el cine solo lo hacen actores naturales, pero también los actores de cine también tienen unas formas, también hay una exploración que también hay que buscar, sobre todo en Medellín, por ejemplo. No es que tengas un abanico de posibilidades. Entonces, cuando hacemos un casting, sino que simplemente llegamos a lo que creemos es más verdadero o más interesante en la manera en la que queremos trabajar. Y también es inevitable pensar que en alguien como Sandra, en su forma de ser, de verse, de su mirada, hay un montón de cosas que las tiene ella específicamente. Entonces, dar con ella es importante para nosotros. Es un montón de decisiones que te llevan a ese camino que es la exploración de hacer cine en Colombia. Hola, yo soy Simón Mesa Soto, soy el director de la película Amparo y invito a todos los seguidores de Planeta Cinema Azul a que vayan a ver Amparo este 28 de abril que se estrena en las salas de cine de Colombia y que nos acompañen en su estreno y la vean y se animen a verla. Sí, muchas gracias.